Respecto al incendio que se dio en Samaipata, el cual se inició el día de ayer cerca del Pueblito, en La Glorieta, en el Hogar de Niños y en el barrio Campeche. Fueron afectadas alrededor de 30 hectáreas, las cuales han sido controladas en su totalidad. No existen daños a ninguna persona, ni ningún inmueble ha sido dañado. Sin embargo, nuestros bomberos forestales siguen en las inmediaciones de la zona, liquidando cualquier otro posible incendio que pueda existir. Pues la parte más crítica de un incendio en esa zona, debido a la vegetación, porque no estamos hablando de pastizales, sino ya son árboles, ya son troncas, es la parte de la liquidación, donde se debe liquidar absolutamente todo el incendio para que no vuelva a rebrotar. No se tiene conocimiento a la fecha que hubiese ocasionado el incendio, sin embargo, fue de premura poder haber actuado inmediatamente. Inmediatamente, la gobernación actuó inmediatamente porque estaba en peligro un hogar de niños y evidentemente el lado del pueblito y el lado de Campeche, toda esa zona alta fue afectada. Ya en el mes de octubre, perdón, tenemos 277 focos de quema. En el mes de septiembre hemos terminado con 6.924 focos de quema en todo el mes. A pesar de las prohibiciones de quema existentes en la ABT, han seguido las quemas realizándose. El año pasado tuvimos 4.253 focos de quema sin ninguna prohibición. Este año con prohibiciones hemos tenido 6.924 focos de quema. Seguimos instando a la población de que lo fundamental es la conciencia de cada uno al momento de realizar una quema. Y al menos no tenemos ninguna directriz del ABT que nos pueda avisar que se ha levantado la veda de la quema. No hay permisos ni autorizaciones para realizar quema. Por lo tanto, toda quema es ilegal. Gracias. 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 Gracias.